Y hoy es Día del Tucumán, hoy es martes, así que Pedro Noli nos va a presentar otro informe de personajes que son como de nuestro paisaje urbano, Pedro. Sí, así está Antana, nuestra querida peatonal, donde los vemos todos los días. En la peatonera hay músicos, maravaristas, artistas y también superhéroes. Y mi preferido es el Umbraraña, que está aquí atrás. Que hay muchos en Tucumán. Sí, hay un montón. Son más de 100 Umbrarañas que andan animando cumpleaños en las peatonales, disfrazados también por ahí en las calles, en los semáforos. Y bueno, nos metimos un poco ahí al departamento donde se juntan estos tres amigos que salen y se van para alegrar tanto a los chicos y a los grandes, para sacarse fotos, hacen sus piruetas. Hay mucha destreza, porque además... Son los cracks. Claro, así que te metiste en el departamento de Peter Parker, digamos. Estuvimos ahí con el colega Peter Parker. ¿Vamos a verlo? Hasta luego. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Sí, sí, ¿qué pasa, compá? Los esperamos en Tucumán pasamos mucho. Muchísimo. Hasta yo creo que llegaremos a más de 100. El tema es que hay varios Spiderman que no son las pelotas patas. Yo en mi tiempo libre me dedico también al estudio y me gusta mucho el parkour, porque uno, un chico, va a ser mortales y va a decir, wow, es verdadero. Más allá que hay una persona acá, como que la sonrisa de ese niño vale bastante. Sí. ¡Ey, chúquen! Ahí va. ¡Ay, lo de araña! Cuando lo has contado de tu familia o a tu amigo, de que tal vez te vendía de Spiderman, ¿cómo hacía la reacción de él? En forma tucumana se me cagaba la cabeza. Se me veían los manos. Porque no me pueden creer, porque yo le contaba como era hacia Croace y yo quería tirarme por hacia algo. Mi mamá se encarga de la parte de costura, la aplicar los cierres. Y bueno, yo me encargo de la parte de lo que es, la parte de pintura. Uso pintura 3D para la parte de la araña. De la máscara también la hago yo, la parte de pintura, la parte de los ojos. Por eso está un poquito mal hecho. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Con la bondesa. Y tratar de evitar mucho de comer achatado, golosina. Darte un permitido de un día a la semana. Tratar de dejar la gaseosa. Desayunar cosas energéticas a la mañana, no sé, con una ensala de frutas, jugo de naranja. Así es lo que es. ¿Masita? ¿Tambilan eso con cuatro o talos? ¿Con milagro? Sí. Sí, milagro. ¿Con mercados? ¿En mercados? ¿Qué se ve el discurso? La primera vez que lo veo yo. ¿Qué tal es lo que es lo que es lo que es? Excelente. Excelente, se ve lo que es lo que es lo que es lo que es. Auténtico. Ay, que están cabiendo mucho y no se sabe. No, momentá. La dieta es muy importante, pero el tema de que hay que rellenar como corresponde los trajes. Nuestro sujeto más grande es tratar de cambiarle, de sacar a la gente que al tener un mal día y volver con una sonrisa al caso. Muy bien, los chiquitos se ponen contentos, algunos se acercan, te hacen un cachete, te quieren sacar la máscara, tocan los guantes. Muy lindo, de verdad. Espere, no se mueva ninguno, hay que me saque con el miedo. Está caliente el horno. Está caliente el horno, dice. Y todos tenemos superpoderes, pero nunca, no he visto a nadie que quiera como querer sobresalir. Siempre quiere uno seguir la corriente del otro. Todos podemos hacer algo, pero el tema es dar ese paso. ¡Ah, qué maravilla! Sí, otra genialidad producida por Álvaro Simón Padró, el colega también del Tucumano.com, que siempre nos despierta con su estilo particular de contar estas cosas tan tucumanas, que las vemos todos los días en nuestra peatonal, en nuestras calles. Bueno, son nuestros Spiderman, que nos dicen que todos tenemos un superpoder. Bueno, habrá que creerles y buscarlos, ¿no? Ay, pero lo más maravilloso, al final, comer sándwiches en Blanesa. Sí, sí, claro. Una cosa estupenda. Y aparte, la reacción de los chicos, bueno, en nuestras calles hay héroes, y eso está bueno siempre decirlo. Sí, sí, sí. Y lo vamos a ver a muchos héroes de estos que hay aquí en Tucumán. Sí. Aprovecho para contarles que tenemos el lanzamiento del programa del Tucumano.com, por aquí, por Canal 8, el Tucumano TV, de este sábado al próximo, a las 20.30. Entonces, bueno, ahí estarán todo el compilado de nuestros superhéroes, algunos con traje y la mayoría sin, pero que construyen esta identidad tucumana tan hermosa que tenemos, ¿no? Bueno, con el slogan, mirate, porque es bien nuestro también el tucumano. Sí, sí, seguro. Bueno, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a ustedes. Igual nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. A vos.